Y nos vamos hasta Brasil, pues una red manejada de manera transparente con múltiples actores mundiales. Ese es el objetivo que apuntó la cumbre net mundial, que durante dos días debatió en la ciudad brasileña de Sao Paulo una nueva gobernanza del Internet que aleje de la tutela estadounidense. Tras el escándalo que suscitaron las revelaciones del exagente de seguridad Edward Snowden, según las cuales Estados Unidos espió a millones de personas en el mundo, la cumbre también condenó la vigilancia masiva y arbitraria a la red a través de un comunicado emitido la noche del jueves. Para el millar de participantes que acudió a la cita, Internet debe ser inclusiva, transparente y responsable y sus estructuras y operaciones deben seguir un enfoque que permita la participación de múltiples actores.